ah venid vamos a ver el pesebre venid vamos a ver el pesebre el pesebre vamos a verlo este es muy grande no, yo tengo el saco ahí en el carro eso te digo yo que es bueno que usen las camisillas esas si porque ayuda mas se gusta si, también para el cabello vamos a ver si si me 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 No, no, está bien. Está bien, está bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Gracias por ver el video.